El próximo jueves 26 de febrero a las 6 y 30 de la tarde, los invitamos a participar en una muestra de trabajos cinematográficos de la joven directora Laura Baumeister en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Ispamer. Y para conversar sobre este evento y sobre su cine, se encuentra con nosotros Laura Baumeister. Bienvenida, Laura. Gracias Juan Carlos por recibirme. Laura, ¿cómo te sentí ahora que estás a punto de compartir oficialmente tu trabajo con el público nicaragüense? Muy emocionada. La verdad es que llevo 6 años fuera del país, haciendo varios proyectos. Esta es una muestra de tres cortometrajes, pero he hecho otro. Y yo sentía como una congoja de no haber podido compartirlo con mi gente. La gente que me ha visto crecer desde chiquita, su mirada y su percepción para mí es súper importante. ¿Qué es lo que incluye el programa en esta ocasión? Incluye tres cortometrajes. Isabelin Winter, que es un cortometraje que dirigí en Alemania, un producto de un intercambio de la Escuela de México con la Escuela de Cine Munich. Mila, que es un corto que yo produje, dirigido por Oscar Enrique, un director mexicano. Y Lagunas, que lo hice dentro de mi alma mater, digamos, en la Escuela de Cine de México. La Escuela de... vos estás cursando en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que casualmente es la misma universidad donde estudia Gabriel Serra, que ahora está nominado al Oscar. Sí. Danos una idea de cómo funciona la formación académica del cine. El referente que tenemos acá en Nicaragua es INCINE, que era una institución estatal y que funcionaba casi como un conservatorio, por así decirlo. Pero la formación universitaria formal es distinta. Sí. Pues la idea de conservatorio de alguna manera persiste porque es sumamente intenso. O sea, a vos te hacen incluso firmar contratos como de que tenés permanencia y disponen de tu tiempo las 24 horas los 7 días a la semana. Entonces, básicamente, son dos años de tronco común en donde estamos todos los que vamos para foto, dirección, producción juntos. Y se ve historia del cine, historia del arte, historia de México, fotografía, pero en blanco y negro, foto fija. O sea, son muchas artes, digamos, en general. Y ya después de eso uno escoge a qué especialidad se va, que puede ser dirección o foto. Esa es la única modalidad que hay en mi escuela. Yo sé que hay otras escuelas que tienen otra especialidad. ¿En qué dirección te estás moviendo vos? Yo para dirección, sí. Yo ya, digamos, yo ya hice la especialidad porque entonces después de eso tenés tres años de especialidad en donde haces ejercicios de ficción y de documental. Y ya finalmente lo que es tu tesis, que es tu último año. Y bueno, me imagino que presentar estas películas aquí te ayuda a cerrar un poquito el capítulo. ¿Y qué viene ahora para Laura Baumeister? Pues estoy trabajando en mi tesis, que va a ser un largometraje de ficción. Y estoy terminando la edición y creo que vamos a estar listos a finales de este año. Y también, bueno, yo ya en México trabajo como doy clases de dirección de actores y produzco otros proyectos. A mí también hay algo de estar entre las aguas de la dirección y la producción que me ha gustado muchísimo. Me interesa seguir, digamos, explorando mis inquietudes, pero también apoyar desde el inicio las inquietudes con las que yo, digamos, genero resonancia rápidamente. Entonces, eso también me motiva mucho como ir cazando otros proyectos. Vos perteneces a una nueva generación que es más globalizada. Incluso, pues, saliste de Nicaragua para prepararte. ¿Cómo ves tu carrera en el futuro? ¿Existen formas de que hagas cine en Nicaragua o tenés que necesariamente migrar para seguir trabajando? No. Yo definitivamente creo que existen formas de hacer cine en Nicaragua. Incluso yo, mi próximo proyecto como directora está pensado para hacerse en Nicaragua. Es una historia que ocurre en Nicaragua, que se cuenta, digamos, con actores nicaragüenses, etc. Y yo creo que las modalidades son lo que ya hemos visto, que son coproducciones. Vos tenés que... Yo sí creo que uno tiene que tener un pie, digamos, en un país, que en mi caso sea México. Tener una red de contactos. Ajá, que en mi caso es México. Tienes que tener un pie en un país que tiene una industria más grande, o sea, que mueve más recursos, que tiene ya géneros. Entonces vos te podés inscribir en géneros porque ya hay una industria. Entonces, pero un pie para jalarlo, digamos, a hacer las cosas en tu país. Porque también creo que tiene mucha fuerza hacer cosas en un lugar donde no se está haciendo tanto. Donde no se han contado todavía todas las historias, digamos. Exacto. ¿Qué consejo le darías vos a la gente joven que tiene inquietud por la imagen, inquietud por el cine, pero tal vez no ve las oportunidades desde aquí, desde Nicaragua? Pues, básicamente, lo he pensado esto de que hagan cosas, vean cosas y como que se confronten con sus trabajos. O sea, yo creo que hace, cuando yo me fui, digamos, a estudiar, yo realmente no sentía que era tan posible que yo pudiera desarrollar como mi voz cinematográfica en Nicaragua. Porque todavía, digamos, estaba esta idea, este imaginario de que si no tenés todos los recursos, si no tenés las grandes cámaras, si no tenés, entonces no podés hacer. Que yo creo que es importante tener ese conocimiento técnico y creo que el cine también vale mucho de lo estético. Pero ahora ya tenemos celulares, tenemos un montón de cosas que hacen que las posibilidades de captura se simplifiquen. Entonces, lo más importante para mí es encontrar tu voz y la voz pues la vas a encontrar confrontándote como un espejo. O sea, hace, ve, decir, bueno, quería contar la historia de mi abuela y no funcionó, no me conmovió o sí me funcionó. Pero hice el ejercicio. Exacto. Bueno, Laura Baumeister, vamos a escuchar tu voz el próximo jueves. En el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer, las películas de la joven cineasta Laura Baumeister a partir de las 6 y 30. La entrada es completamente gratis.